Hoy verás con tu Gmail, cómo revisar las faltas ortográficas. Nos saldrán así. Nos saldrán en rojo. Comencemos. Abriremos nuestro navegador, escribiremos Gmail. Una vez dentro. Pulsaremos Redactar. Y nos saldrá a mano derecha esta ventana. Como ejemplo copiaré un texto que he buscado. Para el ejemplo quitaré algunas letras para que tenga errores el texto copiado. Luego pulsaremos donde están los tres puntos, y damos donde dice Revisar ortografía. Y saldrán en color rojo las que no están escritas correctamente, así podemos revisar un texto completo en cuestión de segundos. Para cuando enviemos ese correo no tenga faltas ortográficas, dejaré el ejemplo como corregirlas luego de encontrarlas, este método lo que busca es que no pasemos por alto alguna falta. Si quieres más videos como este suscríbete y deja tu like. Luego buscaremos el correo de la persona que vamos a enviar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.